Muy buenas, amigos culés, ¿qué tal estamos? Hoy os traigo tres noticias bomba de nuestro Barça. La primera es una muy buena noticia. Semedo, el lateral portugués del Barça, no va a salir. Pese a las noticias y rumores que afirman que Semedo va a ir al Manchester City, etc., pues Semedo va a seguir en el Barça como mínimo un año más. Sinceramente me parece una noticia genial, porque pienso que Semedo, en la actualidad, y no exagero, para mí es uno de los mejores laterales de Europa. La segunda es menos buena. Lautaro Martínez, el delantero argentino del Inter, está prácticamente descartado. El Inter no quiere negociar con el Barça, no quiere saber nada de los trueques, y lo que quiere es pasta. 111 millones de euros y no bajar ni un euro. Y el Barça, pues, aunque en la actualidad no tenemos la mejor directiva del mundo, pues, tampoco van a cometer el error de pagar semejante cantidad por un delantero, que para mí no deja de ser un buen delantero. Lautaro ha demostrado en un año, pues, buenas cosas, pero no es un jugador que tú puedes decir, vale, pues, pago 111 millones. Y, salvo sorpresa, que en el fútbol no hay nada imposible, pues Lautaro va a seguir en el Inter. Pero ahora, viene la tercera noticia, y es la gran bomba. Una fuente italiana muy importante, asegura que Barça y Juve ya han llegado a un acuerdo, por fin, para el traspaso de Pjanic y otra estrella de la Juve. A cambio, de Ousmane Dembélé, más Carles Alainia, más Ricky Pudge, cedido dos años, y Ibarra Kittig. La estrella de la Juve, aparte de Pjanic, es nada más y nada menos que Dybala. El Barça ve con buenos ojos que el delantero sea el sustituto de Lautaro, porque, como sabemos, Lautaro no va a poder venir, y cree que va a ser una muy buena opción para la delantera del Barça, referente a la temporada que viene. Cree que puede asociarse a la perfección con Messi, Suárez y Griezmann, y va a formar un ataque brutal la campaña que viene. Mi opinión, creo que en este caso la directiva está en el buen camino, porque lo que me parece ilógico es pagar 111 millones por Lautaro. Eso sí que sería una locura. Y fichar a Dybala, mediante Treweke incluso, pues me parece una opción fantástica. Dybala es un jugador y repito, en mi opinión, extraordinario, tiene mucha calidad, tiene gol, una zurda mágica, y yo creo que va a ser un fichaje brutal. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés, no os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like, como siempre, y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Gracias!